Yo soy una persona muy indecisa, tan indecisa que me cuesta elegir el color para los papeles. Es por eso que hoy voy a hacer papeles de dos colores, uno en cada cara. Primero pasamos los marcos por una pulpa de color y dejamos que escurra bien el agua. Y después los pasamos por el siguiente color. Tranquilos porque no se van a mezclar los colores. Al pasar el marco por la segunda pulpa veréis que tarda más en escurrir el agua, pero no pasa nada. Y como siempre lo ponemos en una tela lisa y pasamos el rodillo o la esponja. Si os fijáis bien ha quedado por una cara rosa y la otra azul. Este papel lo usé para escribir la carta a los reyes magos, que por cierto, ¿qué os han traído esta noche?